Hola amigos, bienvenidos a otro tutorial de este tu canal Make It Work. El día de hoy vamos a continuar el especial de navidad con una idea súper bonita. Como dice el título de nuestro video, vamos a crear unas esferas con flores hechas de tela, así que no te lo puedes perder. Los materiales que vamos a utilizar son una bola de unicel pequeña, tela color verde y rosa, un ramillete de vallas rojas, pistola y barras de silicón, una hoja de papel grueso o cartón, lápiz, tijeras, regla, listón, alfileres y por último palillos o una aguja gruesa. Como primer paso vamos a trazar en nuestra hoja gruesa o cartón 3 cuadrados, uno que mida 5x5 de lado, el segundo será de 4x4 y por último uno de 3x3 cada lado. Ya que los tengas listos, con ayuda de nuestra regla vamos a marcar el centro de esta manera. Haz lo mismo con nuestro otro cuadrado. Ahora vamos a comenzar a trazar una curva de abajo hacia arriba, de esta manera, ¿ven? Y al llegar a la punta regresamos. Vamos a realizar el mismo procedimiento en las otras 3 secciones que nos sobran de nuestro cuadrado. Al final nos quedará una flor de 4 pétalos. Ahora haz lo mismo en el cuadrado de al lado. Cuando ya tenga listos sus 2 cuadrados, vamos a dibujar nuestra hojita de la flor. Empezamos en la esquinita y hacemos 2 curvas hasta llegar al otro extremo. Y por la parte de abajo hacemos lo mismo, solo que con 3 curvas. Ahora es momento de recortar. Una vez listos nuestros moldes, vamos a necesitar cortar 14 piezas de nuestro molde de flor grande. Y otras 14 de nuestro molde de flor pequeña. Y con la ayuda de nuestro molde en forma de hoja, vamos a necesitar 28 piezas de nuestra tela color verde. De nuestro ramillete de vallas rojas, vamos a recortar 14 bolitas, pero dejando del otro extremo un pedacito algo largo, más o menos de ese tamaño. Ahora toma un pétalo de cualquier tamaño y dobla la mitad y con ayuda de las tijeras haz un corte para que quede un espacio así. Haz lo mismo con tus otras 27 flores restantes. Una vez que tengas preparadas todas las partes, estamos listos para formar nuestra flor principal. Vamos a tomar una de nuestras bolitas rojas y ponemos un poco de silicón. Ahora mete una pieza pequeña y presiona para que se pegue bien. Ponemos un poco más de silicón y ahora metemos una pieza grande, tratando de que las hojas queden intercaladas. Y por último, pegamos nuestras hojas de esta manera. Y es así como quedó nuestra flor. Repite este procedimiento hasta formar las 14 flores que necesitamos. Ya que tengan listas todas sus flores, así de esta manera, es hora de forrar nuestra esfera. Tomamos nuestra bola de unicel y con ayuda de nuestro palillo o aguja gruesa, vamos a hacer un agujero un poco profundo. Luego, ponemos un poco de silicón por arriba del mismo e introducimos nuestra flor, de esta manera. Vamos a seguir pegando nuestras flores, procurando mantener una distancia de 2 a 3 centímetros entre cada una, para que puedan lucir nuestras flores. Cuando tengas ya casi cubierta tu esfera, es hora de tomar un poco de listón del color de tu preferencia y cortar un pedacito. Dóblalo de esta manera y ponlo sobre tu bola de unicel. Con ayuda de 3 alfileres, fíjalo para que no se te zafe. Y por último, cubra todo el área faltante. Como resultado, vamos a obtener estas hermosas esferas forradas de flores hechas de tela. Estas esferas darán un toque muy navideño a tu árbol. Incluso tú puedes usarte la roja para que parezcan flores de nochebuena y que se vean aún más tradicionales. Si te gustó este tutorial, dale manita arriba y no te olvides de suscribirte para seguirnos viendo cada semana. Si tienes alguna duda, deja tu comentario aquí abajo o búscame en Facebook que yo te contestaré. Yo soy Sedmis y quiero agradecerles por todo su apoyo. Y nunca, nunca olvides que hagas lo que hagas, tú puedes hacer que funcione. ¡Suscríbete al canal!